Negro, mono, gronche, negrada, cabeza, zambo, cabrón, sombra de mi sombra, mal recuerdo de quien soy, pieza de indias, negro de huerta, negro al fin, parido en tierra roja, estirpado por los tuyos y por los míos, transportado y explotado solo por los míos, explotado por mí, cabrón, perro, cuerpo sin alma, bien mueble, propiedad mía y de los míos hasta que saquemos de la tierra la última astilla mineral, la última caña de azúcar que endulce nuestra angurria. Buenas tardes, yo soy Paco Gómez Nadal y como alguien me dijo ayer, soy hoy el comodín de Laborágine porque soy de la casa, soy parte del colectivo Laborágine y de vez en cuando publico libros y escribo textos. El colectivo me pidió que interviniera hoy por un texto publicado en 2016 en Cantabria y luego en diversos lugares, en Ecuador, en Colombia, que se llama Indios, Negros y Negros Indeseables, que es un ensayo sobre el nacimiento o la construcción de la idea racial y del racismo, por lo tanto, y de su conexión con el capitalismo y con la exclusión. Y lo que voy a leer hoy son fragmentos de un trabajo en desarrollo que tiene como título provisional blanco roto. Yo no soy tú, no soy uno de los 200 millones de seres que no son, que viven en la zona borrada por la colonialidad, por el racismo, por el megaproyecto económico alimentado con tu sangre, con vuestra sangre, también con la nuestra, la de los nadie. Yo soy tú, yo nací en el lado amable, en la zona bisal del lado amable. Mi voz tiene fuerza, pero su eco es casi imperceptible. Yo soy tú desde que tomé conciencia de que hay estratos y niveles, desde que abrí los ojos a los hilos tenebrosos del poder. Primero pisé tu territorio y aprendí a escucharte, imperfecta, resistente, nunca sola, enlazada sin querer a mi historia. Después tuve que aprender a mirarte desde la altura de la tierra, desde la hermandad de los equivalentes, desde las contradicciones que nos hacen humanas. Más tarde comencé a hacerte preguntas para hacerme preguntas, y de las preguntas respuestas imperfectas, parciales, complejas pero certeras. Una verdad, no hay forma de entender a Europa sin apia yala, sin lo que nosotros llamamos Américas. Otra verdad que ya escribió José Martí, no hay odio de razas porque no hay razas. Una vez en la América del Norte tuve que rellenar un formulario y me quedé atascado en la pregunta sobre mi raza. No tenemos conciencia de la raza a la que no pertenecemos los que nacimos con la raza que decide sobre las razas que no existen. Y de América a nuestra América, y de nuestra América el viaje de vuelta obligado a Europa. Al final, la irrefrenable necesidad de compartir las dudas, de escribirlas, de hacerlas vuestras. Hoy acá, siempre recostando mi dignidad allá. Yo no soy tú. Soy heredero del eurocentrismo, del antropocentrismo, del androcentrismo. El centro, la búsqueda insaciable del centro para definir qué es Oriente, qué es el otro, cuál es la referencia. Yo soy la referencia. Y tú, solo población superflua. Brazos ya poco rentables en tierra de minerales. Donde la gasolina duerme, la sangre pierde su valor. Donde los ríos son represables, la carne humana puede ser abono. Donde nosotros decidimos llevar el desarrollo occidental, vuestro desarrollo conjugado en lenguas casi muertas, es un obstáculo. Terco primitivismo pachamamista. Todos estos textos lo que intentan es conformar un mosaico de este racismo absolutamente vigente, de las que nos creemos blancas. A mí me gustaría racializarnos a las blancas porque somos nosotros los que racializamos al resto. Y al igual que, creo yo, que con el tema del patriarcado, que apenas cuando un hombre se da cuenta de sus privilegios puede comenzar a deconstruir algún elemento, en el tema del racismo apenas cuando nos damos cuenta de que somos personas que nos creemos blancas, o sea, que nos construimos como blancas, podemos empezar a darnos cuenta de los privilegios que acumulamos y por lo tanto empezar a deconstruir. Mi nombre es Taki, hijo del pueblo Ashanti, lo que hoy que pronocéis por Ghana. Llegué a jefe guerrero de mi pueblo, esclavicé a mis rivales. Luego, ¡ay, luego! Luego supe lo que fuese de esclavizado hasta que derramé la última gota de mi sangre por la libertad. En la lucha con el pueblo Fanti fui capturado y vendido a los traficantes. Sobreviví a la travesía hacia el infierno y desembarcaron mis huesos en Jamaica. Trabajé. Me hicieron trabajar en las plantaciones. Los perros recibían mejor trato que yo y los míos. Hasta que un domingo de Pascua, junto a la reina Nani y otros compañeros, nos levantamos contra la esclavitud. Éramos OPEA, hijos de la religión Naka, inmortales siempre que lucháramos por la libertad. Y así lo hicimos. Y logramos matar a decenas de dueños de plantaciones y fuimos libres y fuertes durante meses. Cuando me mataron, me colgaron mi cabeza sobre un poste en Spanish Town. Mis hermanos recuperaron mi cabeza y así yo sigo vivo en la memoria de los míos. Os contamos que sois inferiores. Necesitábamos convenceros y convencernos de vuestra animalización para utilizaros, para hacer crecer el beneficio a costa de vuestros huesos. Os raptamos para daros un buen uso. Hasta entonces sólo erais servidumbre suntuosa de reyezuelos negros o de señoritos lisboetas o sevillanos con aspiraciones. Un lujo mal aprovechado, claramente. Sólo en una cosa parecíais mejores, en vuestra fortaleza física. Pero tampoco. Negros, monos, gronches, negrada, cabezas, rambos, cabrones. Os moríais como ratas en las bodegas de nuestros barcos, o como rebeldes saltando por la borda o dejando de comer. Os moríais en las plantaciones donde no os podíamos utilizar más de seis o siete años. Os moríais. Os matábamos. Teníamos que seguir traficando con vuestro cuerpo porque no aguantabais y no os reproducíais. Ay, negras, putas serviles que sólo nos dabais vuestro jugo cuando os forzábamos. Esperabais un trato mejor. ¿Algún privilegio? Nuestras mujeres blancas os explicaron con el puño cerrado que eso nunca ocurriría. Vosotras os empeñabais en vivir, en existir, en ser sabiendo que para nosotros no erais. Yo, Luis XIV, siendo el mes de noviembre de 1685, sanciono el Código Negro. Artículo 44. Declaramos a los esclavos seres muebles, y como tales, forman parte de los bienes y, por supuesto, pueden repartirse entre los coherederos sin precipud ni derecho de primogenitura. 19 de enero de 1790. Oficio de los hacendados de fabricar azúcar en La Habana a su majestad Carlos IV, rey de España. Deducimos melancólicas consecuencias contra nuestros intereses. Vemos ya arruinadas nuestras haciendas, miserables nuestras familias con imponderables atrasos al erario de vuestra majestad. Destrucción de las rentas decimales, aniquilado el comercio de este pueblo, abandonados nuestros campos, asolada la agricultura, llena de calamidades la isla y nuestros esclavos sublevados, sin que se nos esconda el funesto espectáculo de sangre que será preciso derramar para contenerlos. Los abolicionistas, los antinomistas, los meapilas que os venden el país de Jauja hablan de Dios y del hombre cuando nosotros hablamos de beneficio y de riqueza. No hay traducción entre los idiomas. Entonces, acabaremos con el esclavismo cuando no sea rentable. De hecho, solo acabamos con el esclavismo cuando ya no era rentable. Aunque en realidad no lo acabamos. Se acabó el solo a punta de rebeliones de negros y de incrementos en el coste de producción. Descubrimos una forma de esclavitud mejor que nos funciona incluso hoy, en el siglo XXI. Se llama contrato laboral. Lo conocéis, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos firmar a miles, a millones de asiáticos que eran nuestros, para hacerles creer que eran alguien. Solo fueron un vosotros con una mísera paga, habitando los mismos miserables barracones, siendo la grasa que lubricaba el sistema de plantaciones primero y nuestra ensalzada revolución industrial después. Más tarde, hicimos lo mismo con los nuestros. Cercamos sus tierras comunes, los metimos en fábricas y, tras ablandarnos en los interminables y miserables jornadas de trabajo, los hicimos los mejores reproductores de nuestro virus desarrollista. Ahora lo llaman crimen de odio. Hace unos años, el 17 de junio de 2015, un joven blanco con el pelo corto abrió fuego dentro de la sede de la Iglesia Africana Metodista Episcopal de Charleston en Carolina del Sur. 21 años, blanco, disparó su alma cargada de racismo y mató a al menos nueve personas. Nueve personas negras. Nueve no personas. Nueve no personas negras. Tiro al negro. El 15 de octubre de 2015, una mujer blanca, una jueza blanca, una funcionaria blanca, consideró que no hay mal en matar a quien no es. El 6 de febrero de 2014, 15 cuerpos racializados quedaron sin vida en las aguas fronterizas de Ceuta después de que la policía tirara a placer sobre los que nadaban para existir en el adentro de los que sí existen. Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar. Asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil, decía la jueza blanca. Hacer caso omiso a tu condición de no ser es retar a la naturaleza. Declaración número 18 recogida por WM Ley en el informe que elaboró en Cuba en 1871 sobre la situación de los trabajadores chinos, también conocidos como culis. Fui testigo de nueve trabajadores que se ahorcaron, uno que se tiró a una caldera de azúcar hirviendo, doce que murieron porque nada recibieron después de los latigazos tan fuertes que su carne fue infectada y agusanada y algunos que corrieron a las montañas y murieron de hambre. Ni siquiera sé si alguna de esa gente está viva después de haber escapado de las plantaciones azucareras. Vi muchos huesos humanos mientras trabajaba en los campos de caña de azúcar. Fui testigo de trabajadores que fueron mordidos hasta su muerte por los perros de los administradores. Una vez vi a siete personas matarse a ellas mismas saltando a un pozo. Incontables personas se ahorcaban o eran golpeadas hasta la muerte. Los blancos aquí tratan a los chinos peor que a los perros. Indio, paloma y gato, animal ingrato. Indio comido, indio ido. Indio, mula y mujer, si no te la ha hecho, te la va a hacer. Indio, pájaro y conejo, en tu casa ni aún de viejo. Se le salió el indio. El indio y el alcarabán, apenas echan alas, se van. Se dejó coger de indio. Al indio, a la culero y al sanote, dice la ley que se mate. Indio no es gente ni que sabe comida. Vagos, sucios, taimados, con doble rostro. Así sois los indios, a los que cristianizar no fue suficiente, a los que la mita en las minas o las reducciones de nuestros hermanos jesuitas no lograron exterminar, o al menos no del todo. Solo logramos acabar con vosotros en las Antillas, donde nos visteis por primera vez y donde os sublevasteis al intuir nuestras primigenias intenciones. Ni siquiera nos servisteis como mano de obra. Vuestra pereza, que ahora sabemos que era rebeldía, vuestra tristeza, que ahora sabemos que era extrañamiento, vuestra incapacidad de reconocer al verdadero Dios, obnubilados por vuestras feroces deidades. Os quisimos hacer nuestros hijos y solo nos dejasteis como camino a rinconaros y sustituiros. El progreso, el desarrollo, la civilización, no podía esperar ante vuestro terco arraigo a la nada. El 5 de septiembre de 1782, el oidor Tadeo Díez de Medina pronunció mi sentencia de muerte. No cualquier muerte. A mí, Bartolina Sisa, me atraron a un caballo y me arrastraron hasta que mi aliento se fundió con el espíritu de mi compañero, Tupac Catari, al que descuartizaron justo un año antes que mí. Mi delito, conocer a mi pueblo, luchar contra el opresor. Fui nombrada por los míos virreina del Inca. Dirigí el cerco a Pampajasi, cuando en marzo de 1781 Tupac y yo reunimos a 60.000 indígenas para acercar la paz. Hicieron falta muchos muertos y muchas armas de fuego para vencernos en la batalla. La memoria de los colonos dice que los indígenas agachamos la cabeza, que miramos al piso. La realidad es que nunca nos resignamos a la invasión. Cuando descuartizaron a Tupac Catari, atando cada una de sus extremidades a caballos, todavía resonaba su última frase, yo moriré, pero volveré y seré millones. La escuchaba yo mientras dejaba mi piel en el suelo que han recuperado mis hermanos. Lo escuchaban los 350 yus grandes que se revelaron un siglo después. Lo siguen escuchando los hermanos y hermanas, que hoy tratan de gobernar desde el buen vivir en los rincones invisibles de Abde Ayala. Y para terminar, en estos días en los que el conflicto racial, bueno, es espuma, porque al final las manifestaciones y los choques en las calles y las manifestaciones no dejan ser espuma de un fenómeno estructural que lleva más de cinco siglos alimentándose y al que realmente apenas rascamos, termino con este texto. Todos los ciudadanos de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de negros. Así lo escribimos en el artículo 14 de la Constitución que proclamamos en 1805 en Haití, en el Haití libre y revolucionario. Lo escribimos después de conocer el racismo, después de acabar con los colonizadores racistas. Además, ellos, de forma arbitraria, decidieron que sólo el blanco era un ser humano. Y nosotros, de forma igualmente ilustrada, decidimos que todos y que todas, a partir de ese momento, seríamos negros. Un nombre no más, sin distinción de razas. Imaginad, imaginad que todos fuéramos ciegos y mancos, que sólo la voz, que sólo los comportamientos nos pudieran definir, que sólo pudiéramos diferenciarnos por el nombre, por el tono de voz no más. Los sentidos que nos regaló la madre han sido pervertidos para alejarnos. Imaginad, imaginad que nadie hubiera inventado el comercio, ni el trabajo, ni la acumulación. Imaginad, sólo imaginad, que no hubiera seres humanos que edificaran su bienestar sobre el dolor ajeno, sobre la explotación del otro. Imaginad, sólo imaginad. Todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de mujer. Todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de nadie. Todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de negros. Todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de indios. Todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de indeseables. Muchas gracias.